A las papas, sentando a bailar todo, junta, 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 suben el soñito, suben el soñito, suben el soñito, suben el soñito, junta Gil, el心ita rugha ac 걸�use al arrasiliografia, vivلا diosina, suben el soñito, 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 suben el soñito. Bailando, 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 con tu cuerpo en el río llenando el residuo, subiendo y bailando. Bailando, 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 con tu cuerpo ponerte una mano y el cielo me va a ser un pozo. Bailando, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!